Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Si, es bueno, feliz obviamente Yo creo, como todos los bolivianos Por la victoria concedida el día de ayer Ahora enfocarme en lo que es Bolívar Y pensar lo que es el clásico el día domingo Sin duda, si queremos seguir en la lucha Yo creo que el partido del domingo Es un partido donde no podemos fallar Entonces estamos mentalizados En eso y Dios quiera que podamos sacar la victoria Se espera que no es jugar así la verdad Un partido con el público Con toda la hinchada Que nos esté apoyando La verdad que es muy lindo Entonces yo creo que le debemos El lintero clásico lastimosamente no pudimos ganarlo Así que yo creo que este tiene que ser nuestro Sin duda, como lo dije Si queremos seguir peleando el título El partido del domingo No podemos fallar Tenemos que conseguir la victoria Para acercarnos cada vez más a los de arriba Yo creo que mis compañeros aquí Han entrenado bien Tuvieron una mini pretemporada Nosotros sin días de descanso Venimos bien Con cargas de trabajo Incluso con algunos minutos de partida Entonces venimos bien Físicamente nos sentimos bien Y como te digo Ya pensás lo que es el domingo ¿Qué hay que cuidarse del tigre? ¿Qué hay que cuidarse del tigre, Rubén? Bueno, ese profe lo analizará En los recursos de la semana Aún no hemos hablado específicamente Del equipo rival Entonces Con motivo de abocarnos en nosotros Y pensar lo que es el domingo Es más que todo una victoria Lo conocí cuando jugamos en Estados Unidos Fue al vestuario Y ahí lo pude por primera vez conocer Bueno, la vez cuando venga acá Será otro gusto también verlo de nuevo acá ¿Qué hay que ganar la victoria, no? Sí, según duda Con permiso Gracias Gracias Gracias